Tengo aproximadamente cuatro años cultivando maíz, toda la vida he sido granjero, mis papás tienen un comercio de carnicería y estuvimos atrás de mostrador y salíamos de la carnicería y vinimos a la granja, aquí teníamos ganado, nada que ver con la siembra pues, pero siempre hemos estado en el campo. Rafael Tejeda, un amigo mío, me dice ¿por qué no siembras? Tienes buenas tierras, ¿por qué no las siembras? Dije yo no sé sembrar, no te preocupes, yo te digo cómo hacerle. Me decía, hay que cambiar la forma de la agricultura, mucha gente está acostumbrada a que por fecha se va a hacer las cosas y no, la planta es la que te va pidiendo y fue algo diferente y esto es lo que nos gusta. Me decía mi papá, las cosas hay que hacerlas con amor, que te gusten las cosas y hazlas con amor para que te funcione y eso hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Para mí esto de meterme a sembrar me hizo superar metas, metas que la gente misma me ponían como un carnicero, como alguien va a ponerse a sembrar y estamos demostrando que se puede hacer y ojalá que la gente se motive a esto, que digan bueno ella lo hizo, también nosotros podemos hacer lo que lo hagan, que se calen hacer esto, porque el tiempo es muy corto que estamos aquí y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Yo recomiendo mucho los abonos de Yara, pero el primer año nada más lo calamos en una pequeña parte de la siembra. Me dijeron, Carlos este producto es bueno, claro, lo calamos y no, nos quedamos encantados. Se notaba mucho la diferencia de la planta, lo que me gusta a mí del abono, de lo del fruto de Yara, la milpa crece más gruesa y luego la raíz es más profunda, cuando tenemos una raíz profunda, si hay escasez de agua que llueve a poco, pues se mantiene más porque la raíz es profunda y se mantiene porque está más abajo, buscando la humedad. Yo vi esos beneficios, le aplico el Yara Mila Star y la Nitromax. Yo lo uso en la siembra, estamos aprovechando un aproximado de 700 kilos en la siembra, le aventamos 95 mil plantas, como le echo mucha producción de planta, necesito echarle mucho que comer, por eso aplicamos los 700 kilos. En la planta, ya cuando tenemos la planta, le aplicamos de 750 hasta 800 kilos. No he podido, pero quiero hacerlo, echarlo en tres etapas, no he podido, por el tiempo y se me viene el tiempo de encima. Yo quisiera echarlo en tres etapas, los 800 o los 700 que le eche la planta, echársela en tres etapas para que todo el tiempo esté nutrida. El abono, el del Yara me gusta porque no se volatiza tan fácil. Tiene más vida en el terreno, si no llueve hoy o mañana, ahí se consabe el abono. Y de otro tipo de abono, se volatiza, se pierde hasta un 70%. Entonces, ¿qué le estoy haciendo a mi planta? Nada. Me ha dado mucho rendimiento, este, para mí, Yara vale la pena usarlo. Y además, yo lo recomiendo y yo veo que ya la gente va involucrándose, es que te da rendimiento. Notas en la planta, yo le digo cálenlo, si no quieren arriesgarse así, cálenlo con poquito y usted nota la diferencia. Y lo han calado a estos personas me dicen, voy a aplicarlo ya, se nota la diferencia de la planta. Yo recomiendo que le echen Yara.